Lamento tener que volver a usar el micrófono. Justamente para posturas diferentes a estas, reclamando otros caminos de construcción, es que había intervenido antes. Miren, yo no vengo a defender a Cuba. Yo no basto para defender a Cuba. Para defender a Cuba están los cubanos que viviendo en la isla, bajo todas las agresiones externas, sometido a la inmensa violación de sus derechos, que implica que se le niegue por los Estados Unidos y sus agresiones unilaterales, como incluir a mi país en la lista falsa, espuria y falta de toda legitimidad de países patrocinadores del terrorismo, no tengan posibilidad de disfrutar de las riquezas que generan, porque se le impide. Tampoco tengo que defender a mi país, porque para eso hay un pueblo que votó más de un 76% a favor de la constitución que se dio en el año 2019. Y tampoco tengo que defender a un país cuyo 86 y tanto por ciento votó en estas elecciones y eligió el 26 de marzo su nueva Asamblea Nacional. Lamentablemente, no todos los cubanos pensamos igual, lamentablemente muchos víctimas de esas presiones tienen que optar por una vida mejor. Hace 21 años, 22, casi 23, una madre se llevó a su hijo por el Estrecho de la Florida y murió. Y eso dio lugar a un gran litigio entre la familia establecida en Miami y el padre que estaba en Cuba, a quien le habían arrebatado su hijo. Y finalmente, la justicia norteamericana hizo que el FBI recuperara al niño y se le devolviera a su padre. Aquel niño que hoy es padre acaba de ser elegido diputado de la Asamblea Nacional. Entonces, yo no tengo que pedir que aquellos que piensan diferente acepten mi realidad. Ahora, tampoco tengo que pretender cambiarles el punto de vista. Solo estamos exigiendo respeto. ¿Por qué? Porque cuando se juzga sin conocimiento, cuando se juzga de manera sesgada, se corre el riesgo de estar siendo sencillamente un instrumento de aquellos que violan el derecho de nuestros pueblos, no de millones, sino de todos, incluidos los más legítimos. Por eso llamo a que tengamos mucho cuidado, porque podemos estar tomando el camino del infierno hablando de democracia. Gracias.